Este es el primer video de una serie de videos para el desarrollo de aplicaciones móviles con Android Studio Bien, lo primero que necesitamos para poder crear aplicaciones móviles con Android Studio es el mismo IDE, entonces tendremos que tenerlo ya instalado Como segundo requisito para poder llevar este curso a cabo es tener un emulador, por ejemplo yo tengo Ganymotion que es altamente compatible con Android Studio o pueden utilizar su teléfono para evitarse tener que consumir más memoria RAM de la necesaria En Android Studio tenemos que hacer ciertas configuraciones para que pueda funcionar de la manera correcta En Ganymotion vamos a tener que crear una imagen ISO o en este caso un dispositivo virtual para poder emular las aplicaciones Para poder hacer eso nos vamos a la parte de Android API API Y una vez estando aquí pues seleccionen la que más les agrade a ustedes Entre más alta sea la versión o el level de la API más espacio va a ocupar Por ejemplo si elegimos la versión 9 La versión 9 pesa aproximadamente Ahorita vamos a revisar 409 MB Es mucho pero puede dar muy buen rendimiento Si quieren instalar la 6 Esa les da un peso menor Es de 295 MB Hay ya esa consideración de cada uno de ustedes para poder continuar con esto Bien Una vez que se inicia Android Studio Tenemos que verificar que nuestro grade Es decir el grade que se descarga para poder hacer las aplicaciones Este funcionando de manera correcta Ya que si no es así Tendremos problemas en la creación de nuevos proyectos Algo importante también es verificar que tengamos los API level que queramos dentro del SDK Manager Porque depende del tipo de aplicación o la versión de Android a la que vamos a programar Es por eso que necesitamos el API level específico Y si quieres emularlo en tu teléfono Pues tendrías que elegir el API level de tu teléfono Para verificar esa parte Nos vamos aquí al SDK Manager Hay que esperar a que finalice el indexado de estos archivos Para que el IDE no se nos ponga muy lento Si su computadora tiene menos de 4 GB de RAM Incluso 4 GB Lo más recomendable es que no instalen un emulador Ya que el propio emulador ocupa como mínimo 2 GB de memoria RAM Y entonces quedarían muy cortos para poder funcionar su Android Studio Y todavía el sistema Además de que este emulador Perdón, este IDE Utiliza como mínimo 1 GB de RAM Y para un ajuste óptimo 2 GB de RAM Bien, entonces ahora una vez que ya ha terminado de cargar Todavía falta que termine el indexado del proyecto en la parte inferior Vamos a ver si ya es posible ver el SDK Manager Ese lo pueden encontrar aquí Se ve como un cubo y una flechita de color azul Y lo que significa es que vamos a poder instalar los API level necesarios Para poder hacer funcionar nuestro proyecto Esperamos un momento para que aparezca Esto es lo que les comento Entre más aplicaciones tengan abiertas Más tiempo va a tardar en poder ejecutarse Aquí en el SDK Manager Van a poder encontrar todos los API level que ustedes puedan necesitar Ya sea para teléfono y tablet También para los smartwatches Para automóviles también Y por ejemplo yo voy a instalar el KitKat en el 4.4 Porque hay algunos dispositivos que todavía lo usan Para ello solo seleccionamos el API level Le damos clic en aplicar Y esperamos a que finalice la instalación Va a tardar ya sea poco o mucho tiempo Dependiendo de su conexión a internet Este API level por ejemplo solo pesa 81.7 MB Le damos clic en ok Y enseguida debe comenzar a descargar esos archivos Va un poco rápido Vamos a esperar a que termine Por lo mientras verifiquemos como crear una nueva unidad virtual O un nuevo dispositivo virtual aquí en Ganymotion Para ello deben instalarlo primero Ya vimos como Bueno que es lo que tienen que hacer Ingresar a la página Vamos a verlo de nuevo aquí Los pasos son los siguientes para poder tener Ganymotion Primero Ingresar a la página web oficial de esta aplicación Como segundo paso es crear una cuenta en Ganymotion Y después descargar la versión personal Vamos a la página oficial de preferencia no descarguen en otro lado porque Luego hay problemas con virus en el caso de los que usan windows O les instala más aplicaciones en las que debe Entonces mejor desde la página oficial Después nos vamos a la parte de hold Ganymotion desktop Después pon son Y aquí en esta sección vamos a encontrar la versión de uso personal Le damos clic en descargar Ganymotion de edición personal Y les va a pedir que inicie en sesión Aquí es en donde ustedes tienen que crear una cuenta Recuerden que si quieren usar la versión de windows que ya trae incluido el virtualbox Deberían tener que descargarse la versión pesada Vamos a verificar Android Studio A ver si ya está terminando esa instalación Si prácticamente ya lo está haciendo Parece que todavía falta un poco Regresemos a la página en Ganymotion Bien Aquí como ya lo vimos en clase También le está mostrando los requerimientos Ustedes que usan windows Debería aparecer aquí como principal descarga En mi caso estoy usando linux Entonces tengo que verificar aquí este archivo Que ya trae virtualbox Si se dan cuenta es más fácil para el caso de windows Porque ya no tienen que hacer más pasos Y solo se instala en el ejecutable Bien Entonces en unos momentos ya tendremos Hemos descargado el paquete Y también ya estará terminando de descargar Perfecto esto ya ha finalizado Ahora para poder verificar que ya funciona nuestro Android Studio Tenemos que crear un proyecto Con ese proyecto Con ese proyecto nos daremos cuenta Si el grade que tenemos Ya está funcionando o no Voy a hacer un Bueno más pequeña esta letra Del IDE Para que se pueda leer mejor Para crear un nuevo proyecto en Android Studio Vamos a ir al menú file Aquí Después damos clic en New Elegimos New Project Y de las opciones que nos van a aparecer enseguida Vamos a seleccionar la de Empty Activity Porque vamos a iniciar desde cero En el caso de nosotros Y le damos clic en Next En el nombre de la aplicación Pueden escribir el nombre Incluso separado por espacios Aunque no se lo recomiendo Yo ya creé unas aplicaciones anteriores Entonces a esta le voy a poner el nombre de APK03 Ustedes le pueden poner el nombre que sea Siempre y cuando De preferencia que empiece con mayúscula Creo que con minúscula no se los va a permitir ¿No? Es correcto Aquí les dice que debe Bueno Dice que debe comenzar con una letra mayúscula Pero creo que no se los impide Ahora el lenguaje que vamos a usar es Java Porque nos va a permitir usar todas las características del dispositivo Y la versión que está destinada para esta Pues vean que todavía se está utilizando la versión 4.0 de Android Entonces yo la voy a dejar en la 6 Por ejemplo de la 6 hacia arriba Para que sea compatible de 6 hasta la versión 10 Y doy clic en Finish Ahora solo hay que esperar a que cree el proyecto Verifiquemos que es lo que está pasando aquí Con el Gany Motion Si es que ya está finalizando la instalación Y es correcto Falta un minuto aproximadamente Sigamos verificando acá La creación de este nuevo proyecto Parece ser que ya se está creando acá Aquí está APK 0.3 Bien Entonces ya está finalizando este proceso Ya Bueno ya corrió La compilación Este Y se ha sincronizado Ahora lo que falta Es poder lanzar el emulador Para que se pueda Ver el resultado En ese dispositivo Bien El MainActivity Que tenemos acá Es la clase principal De una aplicación Móvil Y también tenemos el ActivityMain Que corresponde a la parte visual Con estos dos archivos Comenzaremos a trabajar poco a poco Para que Durante el transcurso del curso Puedan ver todo lo que se puede hacer Con ello E iremos haciendo Una que otra práctica O más bien Varias prácticas Para que ustedes Puedan tener una mejor experiencia En cuestión de este curso Bien Está a punto de finalizar la descarga Listo Ya se ha descargado Ahora Para poder crear el dispositivo Ya les mostré Cómo se hace Voy a crear uno nuevo Le doy aquí en Install Le pueden poner el nombre que sea Por ejemplo Le voy a poner el nombre De emulador 2 Y ahora Espero a que finalice la instalación Como ya tengo otro dispositivo Pues Simplemente puedo regresar A los que ya tengo Que es la versión Uno de la versión 8 Este Es el que voy a usar Para poder emular En la aplicación Que acabamos de crear Tenemos que encender este Este servicio virtual Minimizo la ventana Para que solo quede el emulador Esta es mi aplicación móvil La que acabamos de crear La que acabamos de crear Y voy a dividir la pantalla Para que puedan caber Las dos aplicaciones Esta ventana que tengo aquí De Android Ya no la voy a usar Es la APK01 Cuando estamos creando Un proyecto Este Podemos darle la opción De que se cree Sobre la misma ventana O en una nueva ventana Entonces Si elegimos En una nueva ventana Va a llegar el momento En que Vamos a tener 5 o 6 ventanas abiertas Y nuestra computadora Se va a ralentizar Entonces Lo más recomendable Es que solo utilicemos Una sola ventana De Android Studio Para que podamos trabajar De manera Fluida Bien Aquí tenemos ya El emulador Está iniciando En este momento Tenemos el IDE De Android Studio Y por aquí Tenemos la vista previa Esa es una de las ventajas Que nos da Android Studio Que podemos ver Cómo es que va El progreso De nuestra aplicación Y con un poco De práctica Mejoraremos El desarrollo De estas aplicaciones Móviles Depende de la capacidad Que tenga Su computadora En memoria RAM Para poder Saber si va A ir lento O rápido La ejecución Perdón El proceso De la ejecución De lo que tenemos Abierto Una vez Que se ha iniciado El emulador Vean que En la parte superior Aquí donde tenemos El botón de play Se ha habilitado Un dispositivo Me dice que El dispositivo Es desconocido Es porque es este No lo hemos Todavía configurado Entonces Una vez que aparece Ese Ese detalle O ese nombre Vamos a darle Un clic Aquí en play Que significa Correr aplicación También pueden hacerlo Con las teclas Shift Y F10 Para Hacerlo De una manera Más rápida Cuando Hacemos Ese proceso Empieza a compilar La aplicación Carga Todas las configuraciones Y después Corre las tareas Lo que va a suceder Es que En este emulador Se va a ejecutar La aplicación Debemos darle Un poco de tiempo Para que Pueda hacer El proceso Ahora Aquí es la importancia De la instalación De los API Level Mi emulador Está trabajando Con Sion 8 De Android Entonces Se supone Que en mi SDK Manager Debo tener Esa Esa misma Versión Si no la tuviera Realmente Ni siquiera Aparecería El nombre Del dispositivo Bien Vamos a darle Su tiempo Para que pueda Instalar La aplicación De manera adecuada Cuando La aplicación Empieza a instalarse Aquí mismo En la terminal O en la Parte de la Compilación Nos menciona Que ya se está Instalando Ya inició El proceso De instalación Debemos esperar A que termine Aquí en la parte Inferior Y listo Una vez Que se acaba De instalar La aplicación Ya podemos Verla Ejecutando Acá Ahora Si ustedes Quieren Ya podemos Comenzar A modificar El texto En la parte Superior De la barra De la aplicación Y eso Lo vamos a hacer Directamente Desde aquí Podemos hacerlo En el XML O sea Haciendo referencia A cada uno De los componentes Que hay Que todavía Tenemos que ver Como están Estructurados Para que podamos Ir entendiendo Esto Aquí aparece El texto Hello world Ustedes pueden Modificarlo Para que aparezca El texto Que ustedes Queda Guardamos Los cambios Con control S Y después Aquí tenemos Unos botones Uno es para Detener la aplicación Y volver a Instalarla Y el otro Solo es para Actualizar Entonces solamente Utilizamos El de actualizar Para que Los cambios Se hagan De una manera Más rápida En el desarrollo De las aplicaciones Móviles nativas Aquí con Android Studio Y Java Porque es lo que Estamos usando La ejecución Es un poco Más lenta También depende De su De las capacidades De su computadora Vean por ejemplo Se tardó Enrededor de unos 10 segundos 11 segundos Para ser exactos Con 463 milisegundos Para poder Actualizar Los cambios Entonces entre Más grandes Sean los cambios O más pesados Más tiempo Va a tardar Bien Hasta aquí El video de hoy Ya vimos Cómo configurar Nuestro Android Studio En la parte Del SDK Manager También Cómo instalar Una nueva Máquina virtual O un dispositivo Virtual Android De GanyMotion Y después Cómo conectar Estos dos Y la primera La creación De la primera Aplicación Móvil Verifiquemos Que lo que ha pasado Aquí Perfecto Ya Ya ha terminado Esto Ahora Si queremos Iniciar Este emulador Pues simplemente Le damos clic En Start Vamos a esperar A que termine La ejecución Y vean Que se puede Hacer En los dos Dispositivos Este Tiene Una dirección IP Si ustedes Son observadores Y pueden ver Por acá Está referenciando A la dirección IP 192.168.56.101 Ahora En este Nuevo dispositivo Aquí hace Referencia A otra Dirección IP Esta La que tenemos Aquí Es la 192.168.56.102 Se van Enumerando De forma Consecutiva Si ustedes Tuvieran Por ejemplo Cinco dispositivos Móviles Virtuales Pues Iría Incrementando Ahora Aquí Cuando ya Tenemos Varios dispositivos Móviles Ejecutándose Es cuando Ya Nos muestra En vez del Nombre La dirección IP Entonces Si queremos Ejecutarlo En el 102 Que es el que Acabamos De De crear Tenemos Que elegir Ahí en la lista Desplegable El que Corresponda A esa dirección IP Bien Esperemos A que Terminen De cargar Esta Este emulador Y vamos A ver La ejecución Como La aplicación Fue creada Para la Versión 6 De Android Y Esta máquina Virtual Es Versión 6 No tiene Que haber Ningún Problema Esperamos Solo Unos Segundos Para que Termine De Cargar Ese Ese Emulador Aquí en la Parte del Archivo XML La Activity Main Podemos Cambiar Más Cosas Incluso Agregar Más Componentes Dentro De la Carpeta Res Aquí Que son Los Resorts O Recursos Podemos Encontrar En la Parte del Layout El Activity Main .xml Que está Haciendo Referencia A Esto Aquí Aquí En esta Carpeta Están Todos Los Iconos Que Vamos A A Lo Largo Del Desarrollo De La A 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 Nueva Carpeta Carpeta Se Llama Values Y En Esta Carpeta Podemos Encontrar En Primera Instancia El Nombre De La Aplicación Aquí Por Ejemplo Vamos A Poner App De Prueba Para Que Sepamos Que Eso Es Lo Que Se Está Haciendo Ahí Entonces Guardamos Los Cambios Y Si Ustedes Verifican Si Elegimos El 102 Me Va A Pedir Que Inicie O Instale La Aplicación Desde Cero Si Elijo 101 Entonces Debe Dar La Opción Solo De Actualizar Voy A Actualizar Aquí Debe Cambiar El Númer Por App De Prueba Y Ahora Verifico Que Mi Segunda Máquina Virtual Ya Este Funcionando A Ver Vamos A Organizar Esto Para Que Se Pueda Ver Un Resultado Tengo La Primera Bueno La Segunda Máquina Virtual Que Es Esa Bueno Esa La Primera Y Tengo La Segunda Aquí Esta Esta Es La Nueva Máquina Virtual Que Hemos Creado Y En Este Momento Ya Se Siente Un Poco Más Lento En Rendimiento Es Lo Que Les Mencionaba Que Cuando Ya Tenemos Varias Ventanas Abiertas La Ejecución Empieza A Colgarse Entonces Voy A Iniciar La Misma Aplicación En El Dispositivo 2 Esto No Sería Necesario Para Ustedes La Misma Api Level Bueno Se Creó En La Misma Api Level Y Los Dos Dispositivos Tienen Una Versión Igual O Superior De Android 6 Pues No Hay Problema En La Ejecución Debería Aparecer Exactamente Lo Y Y Vamos A Ir De Lo Muy Básico Hasta Lo Más Complejo Que Podamos Durante El Desarrollo De Nuestro Curso Bien Aquí Ya Está Ensamblando Los Componentes Ya Nos Está Mencionando Aquí Abajo Ya Está Corriendo El Grail Y Enseguida Tiene Que Empezar Con La Instalación Estos Emuladores Ustedes Los Pueden Utilizar Como Si Fueran Unos Teléfonos Reales Pueden Instalar Todo Tipo De Aplicaciones Ahí Y Son Muy Ligeros Para El Rendimiento Del Sistema Entonces Yo Los Invito A Que Utilicen Un Emulador En Caso De Que Tengan Más De 4 Gigas De RAM Y Si No Pues Tendrían Que Utilizar Su Teléfono Vean Es El Mismo Resultado En Las Dos Porque Se Está Utilizando El Apple Level 6 Este Es Android 6 Y Este Android 8 Bien Hasta Aquí El Video De Hoy Y Continuamos En Una Próxima Transmisión Transmisión Transmisión